Son las 6 y 40 de la mañana y en unos minutos vamos a tomar el transporte Soyuz hacia Ica. Nos vamos hacia el sur en búsqueda de un fin de semana diferente en Perachiller. Si se viene por su cuenta de Lima, se dedica la primera parada a llegar al terminal de Ica. En este terminal Soyuz es la empresa que tiene más horarios de salida y diversidad de servicios a diferentes horas si quieren ir a Lima o si quieren continuar hacia el sur a ser equipos. En la puerta van a encontrar diferentes opciones de monto taxis y personas que siempre están ofreciendo sus servicios para llevarle a donde quieran. Asegúrense de no tomar lo primero que vengan. Asegúrense de tratar de coordinar la tarifa más justa y que no vayan con tres cosas. Sin desayunar y saliendo súper temprano de Lima, nos moríamos de hambre. Llegamos a Ica a las 12 y media y era la hora perfecta para irse a almorzar. Nos recomendaron el restaurante El Gordón y La Rosa. Calidad de servicio, ambientes impecables, personal súper atento. Cuentan con una variada carta de vinos de la región y las recomendaciones de maridaje fueron perfectas. Pueden encontrar platos en base de mariscos y arroces. Buenas presentaciones y de sabor excelente. Uno de los mejores hostels en recomendaciones de buscadores a pesar de su reciente apertura. Se han encargado de hacer la experiencia excelente con ellos desde el momento de tu compra online. Variedad de habitaciones compartidas, seguridad y excelente atmósfera. Recientemente Wild Rover ha tomado las instalaciones de lo que era el Hotel Grand Arena o Green Arena. Y ahora... De esto se trata Wild Rover Travelers. Hoy... Hoy... ¿Cómo se haộn? Hoy... Ya... Si. Basta... ¿Cómo se hacyj, ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, no vamos a poder saber realmente qué es el secreto de este misterioso oasis en medio del desierto de Ikerberg. La Laguna de Huacachín, además de ser famosa por estar ubicada en medio del desierto de Ikerberg, es famosa porque se puede hacer muchísimos deportes de vestuario. Así que esta tarde nos vamos a disfrutar de un sunset tour en Brasil. ¡A ver si es el secreto! ¡Suscríbete al canal! La calidad de sus vinos blancos, tintos y rosés se han hecho acreedores de los títulos como el vino peruano más agradable y disfrutado de la ciudad. Hacienda Atacama es especial por ser uno de los muñedos más antiguos de América. En la década de 1940 abrió y mantiene hasta el día de hoy su arquitectura, elementos típicos como el patio, los arcos, iglesia, la alameda con árboles, el campanario y aún muchísimas de sus tradiciones. Amantes del vino, les recomiendo hacer una visita guiada en las bodegas de Hacienda Atacama. Aprenderá más de su historia, proceso productivo de vinos, piscos y espumantes. Disfrutamos de variedad de platos de comida que vivió y estaba buenazo. Pero la sorpresa fue que todos los fines de semana hay show de caballos de paso, música en vivo, preparación de cocteles, picarones y todo frente a tu mesa. ¡Wow! El objetivo del viaje era salir del fin de semana con amigas para relajar y divertirse. La región Ica tiene una combinación perfecta de sol, vino, adrenalina y diversión. Escápate con tus best friends. Yo me escapé a Ica. Dime, ¿dónde te escaparás tú? Nos vemos en la próxima aventura de Trailers. No olviden seguirme en mis redes sociales. ¡Buenos viajes!